¡Yepa! Por ahora no me han visto Sed bienvenidos a un nuevo episodio de La Tierra Media Sombras de Guerra La Desolación de Mordor Más dinerito, esto nos viene bien El asalto Yo soy Magister Magus y Estamos empezando esta misión Vamos a asaltar una fortaleza Por lo que Vamos a asaltar una caravana No me digas más La caravana y los ogros ¿Sabes qué veo yo? Dinero Tesoros Y peligro para que sea más divertido Tus ojos ven más que los míos Y son más bonitos, pero da igual Imagino que el oro del que hablas Está en las carretas Vigilado por esos guapias Que pronto estarán muertos Sin supervivientes El señor no debe enterarse de esto Después de todo Nos paga para proteger las entregas ¿Trabajas para los orcos? Oye En este mundillo No puedo escoger quien me paga ¿Sabes? Además si pretendes tomar la fortaleza Necesitarás a mis hombres Y si necesitas hombres Necesitarás oro Ayúdame hermano Y te haré un buen descuento Qué generoso Vale, vale O sea que explica Que más o menos Cuáles Ten cuidado con los gusanos El grog los atrae Usa los devores de tierra Para matar a varios orcos Fortaleza sin él No quiero ni imaginar Lo que nos haría el señor Si yo me paso dos días Sin tomar Buscadme a ese narco Ahí Ha vuelto Cortaré la cabeza No sé cómo funciona Lo de los gusanos de tierra De todos modos Nos han visto Mierda Mierda Vale Lo estaba haciendo mal ¿Verdad? Flechas explosivas El sigilo está bien Vamos a ver Oro Para mí Tú eres libre Más de lo mismo Más de lo mismo No vamos a poder Controlar Ologs Más botín De la ciudad Todo esto Ha robado Demina Sin fin Es que todo lo de aquí Está hecho de mina sísil No No puedo salir Todavía no Por suerte aquí no hay gusanos asesinos Todas sus provisiones Llegan por el cañón Hala Estas son monedas de condor Y ahora Pertenecen al este Devolvamos estas carretas al oasis Hoy Nos pagarán Hay que detener las caravanas Tus muchachos Y tú Tenéis que limpiar este grog Antes de que aparezcan los gusanos Y que no se os caiga ni gota O atraeréis al retumbador ¿El retumbador? Eso es justo lo que necesito Es hora de derramar el grog ¿Estás insultando a mi espada? Pues yo creo que no está mal Vale Vale Vamos con calma Creo que no me ven ahora mismo Vamos a hacer ¡Pum! Luego señor Y entonces todo ese botín será mío ¡Aaah! Vale Uh No, no Espera, espera Los númenoreanos querían hacer volar al hombre Pero cuando inventaron el artefacto que podía hacerlo Se dio cuenta de que no estaban lo suficientemente impresionados Así que decidieron mejorarlo ¿Cómo podía una persona volar hasta desaparecer? ¡Oh, oh! Vale 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 Tengo muchas ganas de ver lo que hace el enano con esto O quizá no tantas Una situación Gríndate de una vez ¡Ha regredado! las ejecuciones parecen ven conmigo vamos a intentar evitar un barril de grot menos no me gusta que te esté temblando la tierra pero no me gusta nada además mira como tiembla no me gusta está temblando mucho no me lo tienes que decir dos veces no me gusta no me gusta qué susto cabrito qué has hecho cortar sus suministros no sabías que también eran mis suministros necesito que el dinero fluya ves a esos hombres de ahí no son soldados su lealtad está al venta y si no reciben su paga sus hojas dejan de estar a mi servicio son merodeadores tras tomar su fortaleza tendrás la mitad de su oro y yo la otra mitad para poder pagaros en lo que venga después somos hombres de negocios o no seguro que es un plan genial a ver tienes uno mejor vamos a empezar a tomar fortaleza vamos a empezar a tomar fortaleza chicos sin salida y un artefacto nuevo para matar enemigos recarga tu medidor de vale solo necesito un plan ahora si quisiese podría volver con Torbin y me daría ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a Torbin está aquí nosotros lo que vamos a hacer es ¿dónde está nuestra fortaleza? ¿dónde está la fortaleza que estamos buscando? este es el punto en el que estamos y queremos ir hasta aquí vamos a tomar esta fortaleza y ahí dejamos el vídeo que tampoco es que quiera ocupar mucho tiempo de vuestra vida cuando Talion tiene el color azul por Celebrimbor o verde por ser un Nazgul y el Tariel tiene un color dorado por Galadriel en la ira nuestro compañero Varanor tiene el blanco porque no tiene ningún poder especial antes de nada ¿sabes lo que vamos a hacer? contratar a más gente aunque con 600 no creo que vayamos a lograr mucho bajamos por aquí y vamos a tomar esta fortaleza va a ser un momentito seguramente me decepcion seguramente me decepcion se me va muy rápido la energía muerte, muerte, muerte vale ahí hay mucha gente no me gusta que haya tanta gente subimos por aquí vamos a librarnos de esta gente uno menos Varanor ah la daga no es un un trozo de espada cortada es una daga de verdad o sea que ha cogido un par de hojas de el libro de técnicas de Talion no es un par de hojas no pienso enfrentarme contra alguien a quien no pueda contraatacar esta herido está herido quito ahí Hasta luego. Hasta luego. Vale, esto va a ser difícil, de todos modos. ¡Ey! Ya, ya. No le va el veneno. ¡Sin oportunidad! ¡Uh! Esto es un problema. Que hacía restauración. Ahora tengo ganas de verlo. Ah... Cerca... Cuando el medidor de comando esté al completo, curar y enfurecer a todos los aliados cercanos. Vale, Vara no eres más apoyo. ¡Qué tal, Leon! ¡Te vamos a descuartizar! Vale, tú no eres el jefe. Vamos a subir... Con cuidado... Ahí estamos. Sube por aquí. Ah, no, claro que hace eso, es verdad. No me dispares a mí. No me dispares a mí. Voy a traer un poco de gente. Me he quedado sin bombas. Pero no quería utilizar bombas. ¿Por qué estoy utilizando bombas cuando quiero utilizar flechas? Para atraer animales. Para atraer animales. Vamos a bajar. Venga. Venga. Inténtalo otra vez. Va, voy a necesitar un guardaespaldas. victoria hemos tomado esta zona conmigo y otro movimiento esto va a ser un problema horrible y y esto va a ser un problema en el futuro y ver si hay muchos enemigos no va a ser una opción no quiero perder un guardaespaldas solo al empezar ¿dónde hay más flechas? vamos a por estas flechas de aquí cuesta controlarlo mierda no quiero quedarme sin el guardaespaldas pero tampoco quiero ir sin flechas equipadas ya ya no he muerto y ahora este tío es tendido se guarda el progreso con las misiones de la historia bueno creo que vamos a dejar este vídeo por aquí espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo